Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Maildale, hoy os traemos la sexta parte del Maildale, en este caso como podéis ver no traemos ninguna carta nacional, en este caso os traemos tres cartas, tres cartas internacionales, en este caso de Francia, Inglaterra, si mal recuerdo, e Italia, así que nada, vamos a abrir las tres cartitas, ¿vale? A lo mejor veréis aquí un poco de Liga Este, ¿vale? Y es que estoy grabando justo este vídeo, después de haber grabado el vídeo que os dejaré por aquí en la tarjetita, así que nada, procedamos con el Maildale, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir esta primera carta de nuestro compañero Babu698, así que nada, muchas gracias amigo, vamos a abrir la carta y vamos a ver, ¿qué pasa si me la cargo? Bueno, me la he cargado, vamos a ver qué nos ha mandado nuestro amigo francés, así que nada, vamos a abrirla y a ver qué tenemos por aquí. Vale, perfecto, lo vamos a sacar, vale, no hay nada más, lo dejamos por aquí, y por aquí tenemos, parece ser, cartas de la Liga Francesa de hace dos años, de la temporada 2021, no sé si se ve, un poco, pero bueno, se ve el caso. Tenemos a Didier Endong del Dijon, creo que es, continuamos con Bubakari Soumare del Lille, continuamos Adrián Girvic del Lorient Recru, que sería como un top nuevo fichaje en Adrenaline de España, continuamos con Thomas Monconduit, también del Lorient, fichaje, vamos a decirlo así, Jeremy Morel del Lorient, Burak Gilmas del Lill, Sven Botman del Lill, Ignatius Ganago del Lens, sí, del Lens, ahí está, Facundo Medina, Jonathan Claus, Bersant Selina del Lill, creo que es el Lill, Frank Honorat del Stade de Brestois, continuamos con Enzo Evoz del Angers, ahí está, Ludovic Blas del Nantes, Gelson Martins del Mónaco, creo que este jugador jugó en el Atlético de Madrid o en algún equipo español, le sigue Bruno Guimaraes del Olympique de Lyon, y terminamos con Josefonte, ahí está, el portugués de Lille, perfecto, este ha sido la primera carta, las cartas que nos han deparado en este primer sobre, ahí está, de todas ellas, de la liga francesa de hace dos años, la mayoría de ellas fichajes, que me faltaban por supuesto, así que nada, vamos a abrir esta segunda carta de GMD2312, así que nada, vamos a abrir la carta del compañero, vale, tiene la dirección por delante, pero creo que por detrás también hay algo que no se puede ver, que digamos, así que lo abro fuera de cámaras, más que nada por anonimato al compañero, vale, lo hemos abierto, ojo, viene envuelto en un papel, no papel de burbujitas, pero no sé cómo se llama, pero bueno, ahí está, segunda carta abierta, y vamos a ver qué hay en el interior, nos lo viene envuelto con esto, y también con funditas, a ver, ahí está un poco pegado, a ver si lo podemos quitar, vale, quitamos directamente las cartas, vale, ahí está, lo dejamos por aquí, y por aquí tenemos cartas de la UEFA Euro 2020, kick-off, perfecto, por aquí tenemos a Daily Blind de Holanda, fans favorite, bueno, de Países Bajos, continuamos con Kylie Walker, Kyle Walker, fans favorite de Inglaterra, le sigue, ojo, tenemos la invencible de Chesney, Alexander Arnold, Bruno Fernández y Romelu Lukaku, ahí está la carta invencible, tenemos a Rodri de España, Ennis Vardy de Macedonia, el ex jugador del Levante, creo que se ha ido del Club Granota, continuamos con Víctor Lindelof, de Suecia, jugador del United, tenemos a Ander de Turquía, ex jugador de la Roma, Kieran Tripierre de Inglaterra, Schmeichel de Dinamarca, y terminamos con Maestro en Prodigy de Zalai y Willy Orban, de Hungría, en este caso, ahí está, lo dejamos por aquí junto a las cartas del primer sobre, y vamos a concluir este mail de él con la tercera carta de Ale Sabocco, compañero de Italia, así que nada, vamos a abrirla, ¿vale? Su dirección está detrás, por lo cual lo abriré fuera de cámaras, o si no lo abro así, a ver si puedo. Vale, pues creo que sí que he podido, vamos a quitar un momento las cartas, y ojo que aquí sí que viene, aquí sí que viene Ganga Gorda, que digamos, lo dejamos por aquí, tercera carta, y vamos a ver qué nos ha mandado nuestro compañero de Italia, envuelto en un cartón con fundas, a ver qué tenemos por aquí, esto mejor lo dejamos por aquí, yo creo que se ve bien así, a ver, a ver, vamos a despegar este primer taquito, perfecto, perfecto, y vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a abrirlo así, vale, vamos a ver qué tenemos en este primer taquito, tenemos el papelito mítico de Adrenalin, en este caso de Adrenalin de Italia, tenemos, parece ser Calciatori de hace dos años, efectivamente, ahí lo pone, ahí está, y tenemos a Davide Faraoni de Lelas Verona, vale, continuamos con Pietro Terracchiano de la Fiorentina, Bruno Alves del Parma, ahí está el jugador de Portugal, Gabriele Moncini del, creo que es Benevento, Benevento, Frank Ribery, ídolo de la Fiorentina, que creo que está en la Salernitana, Martin Ehrlich del Especia, ahí está, ídolo, continuamos con Ashraf Hakimi, Asistman del Inter de Milán, continuamos con Martin de Rune, plus ídolo, en este caso, nuevo ídolo del Atalanta, perfecto, Alexander Kolarov, plus, que en este caso sería actualización para nosotros, del Inter de Milán, Stefano Sensi, plus Supercombo, también del Inter, Wesley Hoet, de la Lazio, Amer Gojak, del Torino, plus Supercombo, Tomislav Gomet, del Crotone, plus, Lorenzo Pellegrini, plus ídolo, Bruno Alves, plus ídolo del Parma, que nos había salido en carta normal, por el principio, ahí está, nos había salido ya al principio en carta normal, tenemos a Bartosz Bereszynski, de la Sando, y terminamos con Galabinov, de la Especia Calcio, ahí está, este ha sido el primer taquito, perfecto, vamos a por el segundo, de los tres que nos ha mandado el compañero, vale, vamos a abrir este mismo, a ver qué tenemos por aquí, tenemos otro papelito, el mismo, y por aquí tenemos a Gori, Moreira y Andrade, Golden Scorer, Golden Ball y Golden Gloof, respectivamente, continuamos con Camacho, del, creo que es el Corinthians, sí, aquí lo pone, Corinthians, perfecto, Timao, que no sé qué equipo pertenece, Edson Álvarez y Per Schurz, del Ajax, de Amsterdam, continuamos con Joaquín Correa, y Felipe Caicedo, del Alatio, continuamos con Mats Hummels, del Borussia Dortmund, tenemos a Die Knappen, creo que es el Schalke, este equipo, no lo sé, sí, efectivamente, el Schalke, Die Knappen, perfecto, Citizens, ahí está, del Manchester City, y terminamos, con Joel Matip, y Andrew Robertson, del Liverpool, perfecto, lo dejamos, por, por aquí, perfecto, este ha sido, el segundo taquito, que nos ha venido todo, de FIFA 365, creo que es 21, de stickers, vale, aquí no lo pone, pero creo que es, de la temporada 21, sí, creo que es 21, así que nada, vamos a abrir, el último paquetito, de cromos, que nos ha mandado, el compañero, a ver que tenemos, por aquí, perfecto, lo hemos abierto, vamos a ver, que tenemos por aquí, tenemos, como un, como un cartel, creo que es esto, y el film, del campeonato, de la Spezia, Prima Gioia, ahí está, perfecto, tenemos, jugadores, de segunda, de segunda división, de Italia, Matteo Brunori, Giuseppe De Luca, espero que se esté viendo bien, sí, y Matteo Moncosu, ya me perdonáis, pero no sé qué equipo es, en tela, puede ser, bueno, ya os lo pondré, por aquí en la pantalla, pero son tan pequeños, es que, aquí está el nombre, pero es tan pequeño, que no se ve, a ver, ahí está, aquí pone el nombre, pero es tan pequeño, que no se ve, no sé si es, en tela, o, sí, en tela, creo que es, bueno, os pondré el nombre, por aquí, como os he dicho, vale, continuamos con, Francesco, Ditaccio, Andrea, Chiavone, y Tomás, Cupis, de, eh, 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 no sé qué equipo es, así que también, os lo pondré por aquí, en pantalla, tenemos a Ramsey Aya, Andre Anderson, y Leonardo Capezzi, del mismo equipo, Marco Rossi, Daniel Eliotti, y Enrico del Prato, también de, no, es de diferente equipo, del Regina, ahí está, continuamos con, Simone, Mazocchi, Augustus Carbo, y Lucas Damparo, del, a ver qué pone aquí, Reggiana, puede ser, no lo sé, os pondré el nombre por aquí, continuamos con, Igor Radrezza, eh, Fausto Rossi, e Iván Barone, también del mismo equipo, Escudo del Empoli, ahí está, que, hace dos años, hizo el centenario, por lo que se ve, tenemos a, Mohamed, Bajlouli, Ixansako, y Mirko Carreta, de, eh, 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 vamos a ver el equipo, tan pequeño que no se ve, también os lo pondré por aquí el nombre, tenemos, Escudo del Ascoli Calcio, uy va, se está desenfocado, ahí está, y continuamos con Clementino, ahí está, Clementino Top Facha, con la cadenita, no sé si se ve, ahí está, Clementino, que no sé qué equipo es, no, creo que es de la selección italiana, ¿no? Cantano Nacional Italiana, sí, creo que es, no, no sé si es la selección italiana, o qué, ahí está, continuamos con Alberto Urso, eh, Juan Musso, del, del Udinese, Sasa Lukic, del Torino, continuamos con Jelinski, del Nápoles, Escudo del Cagliari, Matía Caldara, del Atalanta, tenemos aquí, eh, portadas, de las colecciones, del año, 86, 87, y 16, 17, ahí está, fijaros los diseños, ahí está, de la temporada, 16, 17, y de la temporada, 86, 87, un poco más antigua, pero aún así, está muy chula, por aquí tenemos, eh, más, por aquí tenemos, de la temporada, eh, 85, 86, y de la temporada, 15, 16, ahí está, siempre con el, con el mismo logo, de Panini, por aquí tenemos, eh, de Calciatori, 81, 82, y 11, 12, ahí está, representando aquí, la, la bandera de, de, de Italia, con el céspit y todo, muy chulo, y por aquí, como última carta, tenemos, de la temporada, eh, 94, 95, pero aquí no, no pone la temporada, creo que será de la, de los primeros años, a ver, vamos a ver cuántos años hay, 11, 12, eh, 12, bueno, no sé contar, pero bueno, creo que, eh, será de, aquí lo pone, no, bueno, también os pondré aquí la, la temporada, pero seguramente que sea de, del 72, 73, 75, algo por ahí, por el estilo, así bueno, con esta carta, terminamos, el mail del de hoy, la sexta parte, si os ha gustado, y queréis, pues obviamente, la séptima parte, apoyad mucho, este vídeo, con un gran like, ya me diréis, qué tal, os ha parecido el mail del, a mí la verdad que, a pesar de que hayan sido, solamente tres cartas, me han parecido las tres, bastante completas, porque fijaros, nos han salido, de Calciatori, de stickers, que no lo había dicho, de stickers, de la temporada, 20, 21, nos han salido también, de, también de Calciatori, pero de cartas, de la Euro 2020, kickoff, de la liga francesa, y de Panini, FIFA 365, o sea, que yo creo que ha sido, un mail del, bastante completito, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, vale, lo dicho, si queréis más partes, apoyad mucho el vídeo, también apoyad, apoyad mucho el canal, y podéis comentar abajo, lo que queráis, así que nada, un saludo, y nos vemos, en la séptima parte, adiós. Chau.